¿Loco? Será lo mejor de los del yate. ¡Bua, bua, 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 bua! Pichaos, pichaos. Se consiguen. Se irán pichaos. Eh, es solo un coche, es solo un coche, es solo un coche. Lo fundimos, lo fundimos ya. Lo fundimos, paramos. Bajamos y lo fundimos, bajamos y lo fundimos. ¡Mirad, me pinchas! No, no baja nadie, Neno, no baja nadie. Sí, junto tengo pinchados. Nos vamos pa' atrás, nos vamos pa' atrás. En vez de ir pa' allá, nos vamos pa' atrás. ¡Vamos más detrás! Otro patrulla viene detrás. No jodas, no, no, no. Tiramos al agua, eh. ¡Nos tiramos al agua! Vámonos de aquí, vámonos de aquí, por favor. Mara del puto amor hermoso. No tengo cargadores, me he quedado sin munición. Puto, no te creo. Bua, bua. Bua, qué liada. Ahí delante. ¿Y ves? Arranca, 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 que lo metes. Avelino, ¿tienes munición? Me he quedado sin munición. No, 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 no. ¡Igelio, Igelio, Igelio, Igelio! Bien, 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 estoy bien, estoy bien. ¿Está bien, te has seguido, no? Arrancamos, arrancamos. Nos persigue un policía. Nos persigue uno, ¿vale? Voy en el furgoneta esta roja. El camión, vale. Eso, camión. ¿Qué pasa con un policía aquí, a la izquierda, joder? Bua. Viene otro. Bua. Piensa que soy un LPC. Estamos pinchados nosotros y viene otro policía más. Mira, mira, mira. ¿Cómo vais? ¿Bien? Yo les caigo por detrás y paráis, eh. Ah, problemas complicados, soluciones difíciles, ¿vale? ¿Girasteis a la derecha? ¿Dónde fuisteis? Eh, un poco. No, no te creo, no te creo, no te creo. Sí, están ahí, están ahí. ¿Hacia dónde estáis tirando, chicos? Vamos. Va, 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 va. Es como me pillen, sí que estoy ahí. No, monta, no, no monta. Es una locura. ¿Quiere izquierda? Cago en Dios, cómo nos vio, joder. Tapamos de aquí, ya. Esto va, esto, esto va completamente loco. Tres coseros siguen. La hemos ligado. Sí, sí, yo estoy por detrás, eh. Yo por detrás me cargo tres fáciles. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Decidme la zona donde vais todo el rato, porfa. Eh, ¿me decís dónde vais? Joder, no me dicen nada, tío. ¡Hola! ¿Me escucháis? Decidme dónde vais. Estamos escondidos detrás de árboles. Te vas a ubicación y intenta venir a recoger. Vale, vale, vale. Cambia el auto. No, no, ¿qué va? Sí, voy. Uf. Me han pillado, eh. Tire, tire para las puertas, a ver. Ahora sí que tengo que cambiar, eh. Ay, me cago en mi puta madre. Ay, me cago en mi puta madre. ¿Qué creen que está implicado? ¡Buf, buf, buf! ¿Pero dónde vais? ¡Súbense! ¡Súbanse! ¿Dónde vais? Necesito ayuda, eh. Estoy jodido yo ahora. ¡Abelino! No sabes cómo estamos nosotros, Rogelio. ¡No lo sabes, Rogelio! Vale, vale, sí, sí, sí. Estoy bien, estoy bien. Qué locura, qué locura, qué bien. Porque eran dos polis, bro. Ahora voy a cambiarme el vehículo ya. ¿Dónde estáis? ¿Todo bien? Ahí vamos, bien los cojones. Bueno, lo dejo aquí tirado. Tomad por el culo. Espera, déjame ver dónde carallo estamos. ¡Por las industrias! ¡Por el amuradio en calle Industrias! Pasa por el callejón de Industrias. Pasa por el callejón de Industrias y vuelo, vuelo... ¡Pacoco! ¡Eh! Dale, dale, dale. Industrias, qué zona. Qué zona, chicos. No puedo ayudar si no. Industrias, industrias. Industrias. ¿Dónde quedamos, Rogelio? ¡Necesito ayuda! ¡Necesitamos! Mándate una ubicación que veas ahí. Vamos a meter foguete y no queda otra. Sí. Vale, dejad... Zona rica, ¿os da tiempo llegar? Si no nos pinchan, sí, pero nos van a pinchar lo más seguro. Vale, ¿dónde estáis? Dime dónde estáis. El camino al hospital para soltar a mi hijo ahí en la puerta y seguimos. Vale. El camino al hospital o el hospital de siempre. Vale. El hospital de siempre. El hospital. Estoy yendo. Voy en un coche naranja yo. Nosotros somos de los cazafantasmas. ¿A cuánto estáis más o menos del hospital? Pues ya, ya. Ya estamos en el hospital ya. Eh... Garaje central voy yo. Tres, dos... Vale, estoy y hospital. Girar derecha aquí. Rápido. Vale, vale. Voy para la siguiente calle. Voy para la siguiente calle, vale. Vale, ¿y cuál es el problema? ¿Garaje rojo? ¿O zona rica? Zona rica. Hacedme caso. Mírame a lo lejos, eh. Mírame a lo lejos, eh. Detrás vienen dos coches que son tres policías. Vale, perfecto. Tú me ves a lo lejos, ¿no? Sí. Vale, yo voy a seguir recto. Te voy dando indicaciones, vale. Venga. Sigue recto. Nos siguen dos coches. Un patrulla rosa. Encima una maña. Estoy saliendo del hospital. ¿Estáis bien? Sigue joderando para la zona rica. ¿Cómo estás tus huevos? Seguir recto. Recto, sube por la zona rica. Me viste, ¿no? Sí, sí. Frena un poco que ese coche no gira mucho. Y en la primera calle a la izquierda, no. En la segunda. Tranquilo, Paco. Yo te voy informándola atrás. Dos, dos. Yo te voy informándola atrás. Tú, eh... Céntrate, vale, Cocu. Se chocó uno, se chocó uno y nos siguen tres ahora. Vale, seguir bajando por esta calle, todo. Todo para abajo. Es a la curva. Es a la curva. A la curva, a la curva gigante. Sí, ¿sabéis cuál curva os digo? Sí, yo sí. ¿En la curva qué hago? ¿Voy para atrás o para abajo? Eh, sigue a la derecha. Ahora, cuando bajes todo a la derecha. Y a la izquierda, la primera. Perdón, a la izquierda para abajo no. Subes para arriba y a la izquierda. ¿Sabes lo que te digo? Vale. Y en la curva os paráis. Vale. Si nos siguen tres, vale. Dios, qué sacada. Dios, qué sacada. Dios, qué sacada. Espérate y ya, ya. ¿Que sigue todo el mundo? Vale, pues sigue, sigue, sigue. Es la curva a la derecha. Pero vuelve por donde viniste, ¿sabes? Eh, en vez de tirarme para abajo sigo recto, ¿no? Voy a ir por arriba, ¿vale? Vale, vale. ¿Vas a ir por arriba? Sí. Nos queda muy mal si vas por arriba. Tienes que ir por abajo. Da toda la vuelta. Voy para arriba. Da toda la vuelta. Da toda la vuelta. Aquí me tengo que bajar a muchos y no... Da igual. Puedes dar la vuelta y llegue arriba. Estoy por un coche yendo, ¿vale? Bien rápido. Cuatro patrullas. No siguen, joder. No hay otro patrulla más. Otro patrullas. Me cago en la puta. Vale, decidme cuándo vais a pasar por la curva. Yo estoy en un tejado. Los pincho. Aguantáis un poco que voy a por cargadores. No, no. Estoy mirando para atrás, joder. Estoy viendo cómo va el chollo. No estoy fijando. Rogelio, pasemos ubicación porque estoy aquí dando vueltas que era de mi cena y yo adivino lo soy. Los que vienen detrás, joder. No puedo mirar todo. Estoy nervioso, eh, chat. Te mandé ubicación, vale. Es la curva que si coges muy rápido te vas para afuera, ¿sabes? Cinco patrullas tenemos atrás. Wow, esto es una locura, esto es una locura. Nada, nada. Es una barbaridad, chico. Son como entre ocho y diez policías, eh. Vale, la curva frénale bien, eh. ¡Pero no frenaste! Abrimos fuego, ahora estamos muertos ya, eh. Estamos jodidos ya, eh. Pero, ¿por qué no frenasteis en la curva, chicos? Oh, seis, seis patrullas, puah. Tres polis fuera, aquí. Tres polis fuera. 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 Hijo, hijo, estoy arriba tuya, hijo, hijo, arriba tuya, ¿me ves? Me va otro patrulla, me va otro patrulla, hijo. Según baje le doy, según baje le doy, estoy desde esta casa. ¿Tro? Tira recto, estoy en la casa de enfrente, ¿me ves, hijo? ¿Me ves a tu izquierda? No, tengo miedo. Wow, ¿dónde están? Wow. ¡Ah, poli! Uy, 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 uy. Y un poli ahí abajo también, ¿eh? ¿Qué hago? Va, me la juego. Papá, ¿estás bien? Papá, ¿estás bien? ¿Hay alguien que esté bien? Yo, 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 yo. ¿Dónde está, Angelio? Muchísimos patrulla. Muchos, muchos. ¿Dónde estás? Yo estoy bien, aquí. Hola, no me no. ¿Qué pasó? ¿Cómo vais? Cojo una pistola y ven, rápido. Que me quedé ahogado, joder, y me rescató un puto abuso. ¡No me cuentes historias! ¿Por dónde estáis, Rogelio? Zona rica, en la curva, donde nos pegamos siempre. ¿Qué es eso, un NPC? Dios, Dios, ¿cómo me los voy a cargar? Dios, ¿cómo me los voy a cargar? Dios, 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 Dios Ya estoy por zona rica, Rogelio. ¿Por dónde estáis? En la curva. ¿Dónde tuvimos esto es el lío, no? ¿Qué? Un saludo, máquina, tú puedes... ¡Le di! Chema, en mi vida hice esto, tío. Chema, en mi vida hice esto. Paquiño, ¿dónde estás? Compa Coco, ¿qué hago? ¿Lo cojo? Rogelio, mételo por un coche. ¿Ves algún poli? Hay dos, hay dos más. Hay dos polis más, ¿dónde? Abajo. ¿Abro fuego a policía? Sí, sí, cabeza, directo. Muy buena, muy buena. Hostia, cojo un coche de cuatro, rápido. Coche, coche de cuatro y vámonos. Recojo el poleta, no sé dónde está Collito. Tiene que estar en un patrulla, metido, porque lo habían cogido. ¡Hola! ¿Dónde estáis, chicos? En el rosa, hola. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Estás bien del todo. Sí, sí, sí. Cuidado, te voy a romper las esposas, ¿eh? Vale. Sube, vámonos. Hay que irse. Hay que irse lo más rápido posible. Pero hay que cogerlos. Falta uno. Está el paquito arriba del todo, ¿vale? Aquí arriba. Vale, vale. Aquí, aquí, en este coche. Vale, me encargo yo, me encargo yo. Baja, baja, baja. Baja, baja. Vamos, vamos al hospital, ¿eh? Bueno, estáis bien, ¿no? Joder, yo de milagro, Rogelio. Tú no sabes lo que he vivido, coño. Tú no, no, tú no sabes lo que he vivido yo. No, yo supongo que tú vivas una locura, Rogelio. Tú no sabes lo que he vivido. Tú no sabes lo que he vivido, Rogelio. Tú no has visto ahora. 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 Espectacular. Vaya tiro. Bro, con la póliza es lo que estaba pensando todo el rato. Con la última. Dije, no me puede bajar esta bola. ¿Sabes? Estaba diciendo, no me puede bajar. Y es la mítica que la última te baja. Cuando lo haces bien, espectacular. Lo has hecho muy rico. Viste como mi movimiento por el mapa. Cuando lo haces rico hay que decirte. Sí, sí, sí. Lo has hecho muy sabroso.